¡Gracias! Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera Y con mi caja vengo cantando coplas de cigarras Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Planta de aquí, planta tomate ¿Dónde estará mi cocinanita y tomando mate? 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 Se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera, se le he comprado, se le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta de tomate, ¿dónde estará mi cocinera y toma un tomate? ¿dónde estará mi cocinera y toma un tomate?